¿Qué impacto tiene una solución amistosa alcanzada en la CIDH? Una de las medidas de reparación que puede ser incorporada por las partes en un acuerdo de solución amistosa es la restitución del derecho afectado a las víctimas. Esto puede darse a través de medidas como el restablecimiento de la libertad, la derogación de leyes contrarias a las disposiciones de la Convención Americana, la devolución de tierras, restitución del empleo, entre otros. Cuando los hechos violatorios provocan afectaciones físicas, psicológicas y a las condiciones de vida, los acuerdos de soluciones amistosas pueden incluir medidas de rehabilitación médica, psicológica y medidas de asistencia social tendientes a optimizar las oportunidades de desarrollo personal de las personas afectadas. Otro posible impacto es acordar medidas de satisfacción, como aquellas que hagan posible el esclarecimiento de los hechos y el restablecimiento de la dignidad y reputación de las víctimas. Estas medidas incluyen aceptación pública de los hechos y reconocimiento de responsabilidad por parte de los estados, declaraciones oficiales que restablezcan la honra y reputación de la víctima, aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones y construcción de edificaciones y homenajes en honor a las víctimas. Finalmente, los acuerdos de soluciones amistosas pueden también generar un impacto más allá de las víctimas directas, a través de medidas de no repetición que busquen la prevención de futuras violaciones de derechos humanos, como reformas legislativas y reglamentarias, adopción de políticas públicas y capacitación de funcionarios estatales para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos. ¿Quieres saber más sobre el procedimiento de soluciones amistosas? Puedes leer nuestro informe en esta dirección.